Muy buenos días, buenas tardes para todos los que nos están escuchando en el día de hoy, que sabemos que esto trasciende en estas plataformas digitales, en especial la de TGU, que estamos viviendo unas experiencias espectaculares y sabemos pues que esto trasciende a hijos y a nietos y a otras generaciones, porque la tecnología ya llegó. En este caso estamos compartiendo en dicha plataforma de TGU una lectura muy importante porque necesitamos también entender cómo funciona la mente para poder vender, porque de eso se trata todo lo que está a nuestro alrededor, inclusive para vendernos nosotros mismos. Entonces mi nombre es Dejiza John, Neurocoach, es la información que quiero transmitirle. Es una persona espectacular quien escribió este libro, Hunger Clary, que él tiene método y las técnicas aquí expuestas, salieron de diversos estudios realizados en laboratorios a nivel científico. Asimismo fueron avanzando por investigaciones antropológicas y neurocientíficas. A continuación sigamos con la lectura por donde vamos del día de hoy. ¿Qué me motivó a escribir este libro? Es muy grato escribir la ciencia de mi propio éxito. Eso dijo Hugo Jiménez, un vendedor inmobiliario de México, después de asistir a uno de mis talleres de neuroventas. Él contaba que siempre había sido un buen vendedor y no tenía la menor idea de por qué lo era. Disfruté mucho de su conferencia porque descubrí y por qué tengo un éxito en este momento. El caso anterior ilustra parte de mis motivos para escribir este libro. El primero es que si tú no estás haciendo las cosas que te explico, quiero que a partir de ahora las hagas y verás qué grandes resultados vas a conseguir. El segundo es que si tú ya seguías intuitivamente estas estrategias, será muy poderoso para ti descubrir científicamente el por qué eres tan bueno. Quien conoce las bases científicas del éxito en el mundo de las ventas puede llegar más lejos porque amplía su mundo de posibilidades para aumentar sus ventas y poder pulir ideas y nuevas estrategias. Podemos bien, tenemos que tener bien claro qué quiero lograr al brindarle la información contenida en este libro de neuroventas. Muy simple, estas cinco cosas. La primera, quiero que seas un vendedor más productivo y efectivo a través de enseñarte a desarrollar o explorar tu potencial. Voy a ser de ti un innovador, pero debes practicarlo como un deporte para así lograr y pulir tus habilidades y estrategias. Número dos, quiero que hagas amigos en las ventas para que luego puedas hacer ventas con los amigos. Los mejores negocios se hacen con los mejores amigos. Quisiera saber quién fue el que dijo alguna vez, con los amigos no se hacen negocios. Yo le diría a ese tipo, ese eres tú que no sabes hacer buenos negocios y por eso prefieres dejar de hacerlos con los amigos. El que sabe hacer negocio, el que sabe ganar y ganar, puede entender que los mejores negocios no se hacen con desconocidos. Por eso, los que tenemos muchos amigos siempre hacemos buenos negocios. En este libro te voy a enseñar la importancia y la forma de hacer amigos en el mundo de las ventas. Y por supuesto, a mantenerlos. Voy a repetirte constantemente que si tú no sabes forjar valor a tus amigos, ellos nunca harán nada por ti. De tu propia generación y de valor también. Es bueno que entiendas que independientemente de lo que vendas, es ofrecer amistad a tus clientes. Debes iniciar de inmediato con la eliminación de otro maldito paradigma. Entender de una vez que los verdaderos negocios se hacen entre amigos. Eso lo debes de entender. Y si te cabe alguna duda, pregúntale a los millonarios con quiénes hacen los mejores tratos. Número tres. Quiero que aprendas a desgastarte menos y producir más a través de la interpretación de los principios básicos de las neuroventas. Cuando uno sabe cómo funciona la mente humana y cómo usar ese conocimiento a favor suyo, siempre hay menor desgaste. Si para vender un carro tienes que hacer 80 llamadas y tardas cuatro o cinco meses, el deterioro es brutal. Pudiendo hacer el mismo negocio hablando con cinco personas en tres semanas. Para eso sirven las neuroventas. Para que vendas mejor, más rápido y sin agotarte. De tal manera que puedas invertir ese tiempo en conseguir más clientes y alcanzar metas más altas. Número cuatro. Quiero que te prepares para frustrarte menos y disfrutar más. Hay un momento en que esto suele ser un poco difícil, que ya no gozamos de nuestros trabajos. El que no se divierte vendiendo, entonces mejor que no se dedique a esto. En la vida nunca hagas algo que no te divierta. Una de las mejores enseñanzas que se le puede dar a los hijos es que hagan lo que realmente quieran. Para que sean felices, se diviertan un montón y lo hagan con mucha pasión. Si lo que les gusta es trapear, que lo hagan. Muertos de risa, bailando, lo van a hacer tan bien que lo más probable es que después vayan a tener una empresa exitosa de trapeadores. Pero eso es lo que a veces no nos enseñan. Si has perdido la pasión por lo que haces, es hora de trabajar en eso. Recuperar la motivación que hace que tú trabajes algo exitoso. Número cinco. Quiero que jamás olvides que debes sentirte orgulloso de ser un vendedor. Solo ten cuidado con el manejo de la palabra. Es algo que es descubierto y es lamentable. A la mayoría de este sector le da vergüenza ser vendedores. Yo entrevisto a gente, le pregunto si es vendedor y me dicen, no, no, yo soy un experto comercial o soy un asesor de ventas. Y te das cuenta por qué te responden así. Que no es tan orgulloso de ser vendedor. Me gustaría saber cuántos vendedores van a un cóctel con gente muy elegante y dicen realmente a qué se dedican. Desde ahí estamos mal. Hay tantos vendedores que los dejan tan mal y muchas veces a nosotros mismos nos da tanta vergüenza que hemos tipificado a nuestro propio sector de manera negativa. Cuando sepas de neuroventas, verás cómo te dignificará el ser vendedor frente a ti mismo y por lo tanto frente a los demás. Podrás hablar menos y vender más. Un buen vendedor, por ejemplo, para mostrar el efecto de la forma en que habla de tu trabajo es el siguiente. Va a un niño de siete años, le pregunta a su papá en qué trabaja. Como está tan limitado en su forma de explicarlo, el papá le responde simplemente cosas como Soy vendedor de seguros. En vez de decir algo más claro y motivante para ambos como Vendo seguros, hijito, soy un experto en ayudar a la gente a proteger cosas como su casa de un incendio o un robo y también su carro de un choque. El día que él diga eso para su hijo se vuelve Superman. Algo que debes entender es que si tu familia se siente orgullosa de ti, se eleva tu autoestima y te sientes más seguro. Pero depende de ti que aprecies el valor de lo que haces. A través de tus actitudes, tus posiciones frente al trabajo en el que estás ahorita, el ser vendedor es una de las labores más lindas. Siempre y cuando tu meta sea proteger y servir al cliente. Pero si solo le dices al vendedor, le dices al niño, el niño no sabe. Solamente le dijiste que eres un vendedor. Después va el niño al colegio y le pregunta, ¿a qué se dedica tu papá? Y el niño le dice que es un vendedor. Y entonces empiezan los niños a empezar a reírse y a burlarse de él, haciéndole sentirse avergonzado. Lamentablemente es por nuestra culpa, porque no sabemos explicarlo. Y es verdad, un vendedor de seguros se dedica a proteger los bienes más importantes de una familia. Labor más digna, no hay. Pero como en el mundo de las ventas, no solemos saber qué hacemos y por lo que lo hacemos, la triste realidad es que luego de 20 años de ser agentes de seguro, nuestros hijos no nos quieren seguir los pasos. Vender seguros, papá, olvídalo, yo quiero ser doctor. Nunca supimos inculcárselo desde chiquitos a pesar de su gran valor. En realidad, nadie nos olvida y siempre regresa con un buen vendedor. Nosotros a veces no nos acordamos de todos los clientes porque son muchos, pero ellos nunca nos olvidan a alguien que fue bueno y le generó valor a su vida. ¿Cuántas veces recordamos compartir estos triunfos con vendedores con nuestra familia? Ellos no solo aprecian el dinero que llevamos a casa, sino el valor simbólico de lo que hacemos. Capítulo 1. Las neuroventas frente a las ventas tradicionales. Los capacitadores desactualizados. La capacitación tradicional de los vendedores es casi por todo el mundo, es mecánica. Y lo que hacen es volverse un robot, así de claro. En el momento en que tú entrenas así a un ser humano, le matas la esencia, le matas la carisma, la emocionalidad y que debe tener como vendedor. Son muy importantes estas, las que acabo de mencionar. Claro, es importante dar un poquito de técnica, un poquito de mecánica, porque aporta uno otro consejo válido y además no falta algún salvaje en el mundo que necesita saber cuáles son las reglas básicas del juego. Cuando su instinto de vendedor no lo guía para nada. Ahí se aplicarían las técnicas, un poquito. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. No se debe tratar de inculcar exclusivamente elementos mecánicos ni pasarse a otro extremo de fundamentales solamente en aspectos emocionales. En cualquiera de los dos casos, lo más probable es que matemos la esencia. La esencia de vendedor, o por lo menos la que la afectemos de manera importante. Entre los pilares de la técnica tradicionales encontramos que incluso enseñan qué y cómo decir a través de algunas oraciones típicas. Por eso es frecuente escuchar a los capacitadores afirmar cosas como la frase que más nos sirve a nosotros para vender un carro es esta. Pero la realidad es que uno tiene que aprender la ciencia de elaborar el discurso, no repetir una expresión como un loro. De repente, yo puedo decirles, por ejemplo, una de las otras frases que le puedo servir, pero más promover que enseñar la receta, sino los criterios de las neuroventas. No quiero que el vendedor de zapatos diga exactamente lo que yo puse en mi libro. Mi idea es que entienda que debido a que las mujeres tienen muchos cambios hormonales, se van a emocionar de manera especial en diferentes momentos en el calzado y le van a ayudar a expresarse. Por eso, ¿sabe qué? Quien tiene que preguntarle cómo quiere sentirse en sus nuevos zapatos y para qué momento especial los quiere. De tal manera que pueda determinar cuáles le puede ofrecer. Yo no quiero volverte un robot. Te voy a dar los principios de neuroventa para que tú construyas las frases que te ajusten mejor para ti. A cada caso que te presentes. Si yo solo diera anunciado sería un fracaso porque todos los vendedores tienen situaciones diferentes y es imposible que se ajusten siempre. Lo que voy a enseñarte son los criterios, las estructuras, los elementos para que tú construyas tu propia comunicación y sea efectiva en tu contexto. Otra cosa que incluye en la capacitación tradicional de los equipos de venta es cómo crear y explotar una base de datos. Muchos lo hacen al pie de la letra, pero la triste realidad es que por eso mismo terminan haciéndolo muy mecánico. Y resulta evidente que están soltando un discurso aprendido o lejano que termina por afectar la conexión con los futuros clientes. De igual manera, enseñar algunas técnicas de cómo conseguir citas, pero la verdad es que estas no les van a servir de mucho porque de hecho el que le hayan funcionado algún gurú de las ventas no significa que le vaya a valer a los demás y menos al que recién está empezando. Lo peor es que jamás te dicen por qué se supone que esas técnicas deberían funcionar. Ese es el problema. El éxito no es saber qué decir o qué hacer, sino por qué decir o lo que hacer algo. Esa es la estructura en que el modelo de las neuroventas. En los casos más avanzados, enseñar programación neurolingüística basada en principios generales cuya funcionalidad no ha sido demostrada para el mundo de las ventas. De ahí que ni siquiera los grandes genios ni las mejores academias de esta disciplina hayan podido demostrar su teoría de forma científica dentro de nuestro campo de ventas. Yo creo absolutamente en la programación neurolingüística. Es una excelente herramienta para la capacitación de las ventas. La recomendaría porque al enfocarse en modificar patrones mentales subconscientes puede aportar muchísimo a la vida y al éxito de un vendedor. Pero no hay que olvidarse de un pequeño detalle. Como no está comprobada la manera en aportar el complejo intrincado mundo de las ventas, puede hacer uso solamente de principios generales, pero queda sin sabor el no alcanzar todos los objetivos fundamentales. En términos generales, debemos admitir que todos venimos de una educación fundamental en lo que es la tradicional, en donde aprendimos repitiendo lo que nos decían. Nos machacaban el ABC de las cosas y luego nos dábamos cuenta de que no había un ABC de nada y que quedábamos literalmente en el aire sin bases. Hoy es más poderoso educar a la gente de forma orgánica, lo que consiste en no decirle qué hacer ni qué decir, sino simplemente explicarle el modelo para que ellos puedan entenderlo y transformarlo de acuerdo a su realidad. No existe fórmula mágica de neuroventa. Lo que existe son bases y principios que te ayudan a adaptarte a cualquier cultura, categoría, situación, logrando el éxito de tu trabajo. Un ejemplo seguramente muy claro para todos es el efecto de las capacitaciones de venta de McDonald's. Como resultado de su trayectoria, la marca ha desarrollado una cartilla que contiene todo lo que debe decir y hacer exactamente un vendedor de esa cadena de restaurantes, frente a una serie de situaciones frecuentes con los clientes. El día que los sacas de ese error, cuando pasa algo fuera de lo normal, se empieza a mirar entre ellos y no saben cómo solucionar el problema. Tienen que hablarles a un supervisor para resolverlo, porque la gente pierde el criterio propio, la capacidad de reacción y creatividad cuando es mecánica. Los vendedores no pueden ser capacitados de forma mecánica, porque siempre va a haber alguna situación inesperada que los va a sacar de aquello contexto donde las instrucciones que les han dado funcionan sin problema. En la cadena, está un bus adiestrada a sus vendedores de forma mecánica en unas pocas cosas sobre todo en la preparación de las bebidas, pero en gran concepto de la capacitación es orgánico, le dicen a cada empleador, de ahora en adelante, tú tienes una sola misión en este amor, ser el mejor vecino del barrio. Yo le pregunto, ¿qué hace el mejor vecino del barrio si te ven por la mañana? Te saludan amablemente, sabe tu nombre y muestran interés por saber lo que te gusta, es hospitalario, servicial, alguien que te hace sentir único e importante, sin esperar nada a cambio. ¡Qué maravilla! Le implantaron algo al cerebro de esos chicos que apenas se estarían graduando en la universidad, pero ya han adquirido una primera experiencia valiosa, el efecto positivo de generar valor para los demás a través de su trabajo. Claro que si el chico no sabe que es el mejor vecino del barrio, simplemente no se adaptará y no entenderá lo que se espera de él, por lo que seguramente no tendrá que despedir, aunque normalmente cualquier ser humano debería saber que es ser un buen vecino y poder asumir esta actitud con cierta facilidad, eso es bueno. Así funcionan las neuroventas, tenemos el objetivo de poner a tu alcance las estructuras para que al entenderlas puedas adaptar tú mismo los contenidos de forma estratégica. ¿Son las neuroventas una ciencia? Las neuroventas son consideradas una ciencia porque sus conocimientos están fundamentados a partir de hallazgos obtenidos a través de estudios y objetivos, siguiendo principios metodológicos, sistemáticos, durante años, han permitido llegar no solo a información verdaderamente confiable, sino a una plataforma de principio postulados que le son propias y no genéricas a una disciplina. Gracias a las neuroventas, lo que al principio fueron solo hipótesis, ahora son herramientas probadas y validadas con datos comprobados. Con el fin de controlar la validez y confiabilidad de cada hallazgo dentro de las neuroventas, cada hipótesis fue comprobada haciendo pruebas con 420 personas de ambos sexos, considerando los tres rangos de edad y también trasladándolo además a cada hallazgo en una docena de sectores de ventas en cuatro países diferentes, ajustándose a un margen de error de un 5%. Entonces, esto no sale de la experiencia de Jungeclari como vendedor, sino de un laboratorio y de un equipo neurocientíficos comunicadores y experto en ventas. Nuestro sistema de trabajo es muy simple. Todos juntos generamos primero una hipótesis de lo que creemos que puede venderle al cerebro. Lo probamos con las técnicas adecuadas y vemos qué resultados se obtienen. Si el cerebro está totalmente distraído o poco interesado durante la prueba, quiere decir que esa idea o frase o producto no le está vendiendo nada al cerebro. Entonces, lo descartamos y buscamos el siguiente. Por eso se debe que tener un equipo de neuroventa, un experto vendedor, un especialista científico, un perito en el sistema y otros profesionales especializados trabajando de forma simultánea para probar, validar y descubrir nuevas mejoras y formas durante la comunicación para la venta. Tecnología que se utiliza para validar las neuroventas. Una de las piezas clave de la tecnología para validar los principios de la neuroventa que ha sido el casco WASAR, que es un aparato de registro electrocefalográfico EEG y como te comenté anteriormente, creado originalmente por el ejército de los Estados Unidos. Posee una serie de sensores para estudiar cómo afectan los estímulos del cerebro en la persona que lo lleva. Puesto a esto, en la medición de los impulsos eléctricos provocados por la actividad neuronal en determinadas áreas de la corteza cerebral. Antes, para hacer este tipo de estudio, solo existía aparatos incómodos cuyos sensores tenían una finalidad de cables. Encima había que aplicar un gel en el cuero cabelludo de la gente para lograr conducir a la información proporcionada por el cerebro hacia los sensores del otro celfalografo y también había que un equipo que requería arcilla, húmeda o solución salina. Dentro de los más conocidos para la conductividad de los impulsos parecía que cada uno compitiese del cual era más engorroso y muy incómodo. Nosotros lo hicimos por años con los EEG que requerían gel y era el mejor que se conseguía, pero además de las molestias que generaban, el problema principal era que con estos equipos no podíamos entrar a probar la venta de un carro o de unos zapatos y saber qué pasaba en el cerebro durante ese proceso real. El trabajo estaba limitado en condiciones de laboratorio que, si bien permite aislar y controlar muchas variables, finalmente son espacios ficticios que no logran capturar la realidad del contexto necesario para saber a fondo el impacto de un estímulo a nivel diferente de procesos cerebrales. No se podía trabajar en espacios reales porque no eran inalámbricos, limitaban el movimiento porque los electrodos que se veían afectados por cualquier ajetreo de la persona y se aportaba en tiempos para hacer las mediciones porque el gel perdía rápidamente la capacidad de transmitir los impulsos eléctricos. Ahora, este casco es inalámbrico y tiene sensores secos, por lo que ya no necesitamos usar gel en nuestros estudios, con una reducción en el tiempo de un 80%. Una persona logra ser conectada al WhatsApp en menos de tres minutos, incluyendo la calibración y sincronización del equipo y con lo que se minimiza también además la espera. Además, los sensores permiten que la persona pueda desplazarse a los altos datos que pueden ser capturados, visualizados en tiempo real y almacenados dentro del casco mismo. Este registro de actividad electrocefalográficas es complementado con otras medidas fisiológicas que aportan información sobre el nivel de impacto de un estímulo, como la temperatura, la sudoración de la piel en la muñeca, así como el ritmo cardíaco en el toras. Lo espectacular es que esta tecnología es que se puede usar en diferentes ambientes para probar y validar los discursos de ventas reales, permitiendo modelar y refutar o aprobar hipótesis que se convierten en principios fundamentales de esta ciencia llamada neuroventa. El software que se opera en el casco fue creado por nosotros y al estudiar el impacto y las respuestas provocadas por cualquier clase de estímulo en el cerebro humano y mide la respuesta anticipatoria a nivel fisiológico, nos dice exactamente qué tan conectado y emocionado o deprimido o ansioso o atento o aburrido está el cerebro. Mediante evaluaciones matemáticas, algoritmos que se convierten después en una escala de valores y calificados que nos permiten saber cómo reacciona el individuo si lo que se le expresa resulta fácil de entender y asocia con sus intereses y expectativas y experiencias. Tenemos también los agent tracking, que son unos lentes que determinan con exactitud dónde está puesta la mirada de la persona que los usa, pero las pruebas para las neuroventas no se utilizan mucho porque nos centramos más en los discursos verbales. Sin embargo, los incluimos en aquellos momentos en que evaluamos los elementos no verbales del vendedor, como sus movimientos corporales. Te voy a mostrar la siguiente infografía, los pasos que se siguen abajo, nuestra metodología, ya sea en cualquier área o condiciones en que el laboratorio o el ambiente natural para la validación de un discurso mental, la persona solo tiene que escuchar lo que dice el vendedor. Puede ser directamente en el lugar donde se realiza la compra o mediante una grabación. Total, la información que se genera, que se transmite de manera inalámbrica a una computadora y de alta velocidad que procesa 500.000 datos por segundo con sincronización simultánea. Una vez culminada la prueba con los aparatos, la persona pasa a una entrevista mini y socia hecha por unos antropólogos y psicólogos. Esto nos permite cruzar la información de tal manera que podamos entender elementos complementarios que explicarán la forma en que se ha impactado o no el discurso de la venta. La verdad es que no creemos mucho de lo que la gente dice, pero es muy interesante y nos nutre escuchar cómo confirmar una cosa y muchas veces su cerebro reporta otra. Es, además, una forma válida que nos permite contratar información y hallar unos puntos de incongruencia entre lo que se dice y decide hacer la gente. Esta metodología es más precisa que te puedo decir, es la de la palabra de una oración más conectada con el cerebro y, por lo tanto, establecer cuáles de las tantas frases del vendedor si están dando resultados, cuáles no. ¿Para qué optimizar el discurso de las ventas? Así probamos con frases como esta. Este televisor tiene la más alta tecnología 4K 3D. En el caso específico de una mujer, notamos que cuando escucha este televisor, el cerebro va bien, pero cuando oye alta tecnología, empieza a apagar y, de repente, cuando escucha 4K 3D, el cerebro se desconecta. Ya no pone atención y se acabó el proceso. Este discurso no sirve para venderle televisores a las mujeres. Entonces, probamos con otra frase. Con este televisor disfrutarás más por la calidad de los colores. Inmediatamente comprobamos el término calidad y la palabra colores hace feliz al cerebro. Le gusta bastante. Su puntaje de 6.9 sobre un valor máximo de 10. ¿Qué nos está diciendo este descubrimiento? Que cuando vendes televisores a las mujeres debes repetir más veces la palabra colores y calidad. Está bien, pero seguimos buscando una frase ganadora. A ver, con este televisor no querrás salir más de tu casa. Vas a ver películas el fin de semana. Ahorrarás mucho dinero. Entonces, vemos que el cerebro se vuelve feliz, genera respuesta positiva y dice, quiero este televisor. Porque en este caso, también se encuentran condenadas las palabras correctas. Quedan así, todo a mano del vendedor, para combinar los elementos conectivos de manera estratégica. De esta forma, mediante varios ensayos, vamos descubriendo qué palabras y conceptos, qué categoría son las más poderosas para conectar con el producto o el servicio que te voy a vender. Como verás, no se trata de llegar frases para el vendedor que use de manera sistemática, sino de ayudarlo en los principios que lo puedan adaptar a sus necesidades. Pero ahora, con la certeza de su efectividad, de las centenares de cosas que hemos probado en los últimos 10 años, hoy aprenderás los 20 mejores descubrimientos de neuroventa que hemos comprobado que funcionan para que la gente te compre más rápido, con menos desgaste y más efectividad. Lo mejor es que estos 20 STI van más allá de la cultura. Ten mucho cuidado a leer el libro de neuromarketing que se hacen en los Estados Unidos. El cerebro de un neoyorquino es totalmente diferente al de un latinoamericano. Y los estudios de estos lugares suelen ser tan específicos que no solo generalizan, es en otros también espacios. Entonces, los descubrimientos deben trascender a la cultura, ser más biológicos para alcanzar un nivel universal y deben también provenir de estudios hechos en diferentes países para garantizar su generalización. Un alumno me decía, acabo de leer los 100 mejores neurotis de un científico norteamericano. ¿Qué opinas de eso? Le respondí, de esos 100 principios, solamente unos 40 probablemente funcionarán en el país donde él vive. Hay que tener mucho cuidado porque la cultura modifica las respuestas neurológicas y fisiológicas en general. Rojo no significa lo mismo en el cerebro de un chino que en el de un sueco o el de un mexicano. Una vez hice una prueba con el casco Quasat en un concesionario de automóviles Skoda, un carro de Volkswagen hecho en la República Checa. Había un vendedor que hablaba mucho, pero decía poco en los asparatos y quedó registrado que mi cerebro no le podía prestar atención a nada. Este señor, como la gran mayoría de vendedores en el mundo, era un robot diciendo muchas cosas, pero pocas que funcionaran para el cerebro. Eso pasa en las ventas tradicionales. Sienten que tienen que mencionar todo para ver si algo pega. En el mundo de las neuroventas, tú no tienes que decir pocas cosas, pero contundentemente no hace falta hablar tanto para vender. Tienes que señalar las cosas correctas. Una vez más le debemos vender a la mente y no a la gente. Sin embargo, este vendedor que pronto dijo una cosa y mi cerebro se puso atento de inmediato, el Skoda tiene una tecnología que hace que el automóvil se estacione solo. El conductor únicamente debe poner el carro en paralelo y el resto se hace de manera automática. Obviamente, mi cerebro, el que de otra persona puede reaccionar diferente cuando estás comprando, pero lo interesante es que hay una cosa común. En este caso, el hecho de que el auto se estacione solo fue lo más atractivo para el cerebro de las 24 personas que hicieron la prueba. Entonces, el vendedor debería evitar hablar tanto e ir directamente al milagro que es un carro que se estaciona casi sin intención del conductor. Además, gracias a las pruebas de neuroventa nos dimos cuenta de que este milagro llama el doble de la atención a las mujeres que a los hombres. Entonces, recomendamos que el concesionario debería hacer más publicidad enfocada a vender estos autos a las damas, por lo menos bajo esta propuesta de valor. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura en estos 35 minutos y mañana continuamos este maravilloso proceso de libro de Hunger Clare y aquí tenemos personas muy queridas que siempre nos están acompañando y que ustedes pueden aportar. En mi aporte de hoy cabe destacar un paréntesis de que me trasladé a mis hijos cuando yo los criaba me daba cuenta que siempre les han gustado cantar desde pequeñito en los colegios y tenían 6 años y seguían cantando y entonces bueno, yo les alimenté ese espíritu de pasión y cantan muy bien y componen muy bien gracias a Dios. Entonces les respeté esa felicidad. En el caso de este libro me tiene fascinada porque ahora amo más las ventas. De verdad me encanta. Aparte de ello de que como neurocoach mi profesor desde el 2018 estoy estudiando neurocoach y me gradué hace poco con la parte de bueno, el año pasado en realidad con una magíster en la IAC y me llama la atención de todo esto que hay que seguir aprendiendo y mi profesor también tiene unos aparatos para medir los sistemas de reacciones emocionales de nosotros cuando estamos estudiando y inclusive cómo vamos a ver los resultados. Entonces bueno ese es mi aporte en el día de hoy pero estoy feliz de poder hacer que esto se vea a la humanidad y más en esta plataforma espectacular de Tokayunaike. Entonces mi querido Guido levantó la mano espectacular como a ti la palabra y los micrófonos. Gracias de Giza la verdad que wow tu lectura tu apporte es espectacular y la verdad es como dice estas son noticias a su punto son concepto que interesan todo deberían interesar todo y hay que compartirle hay que publicarle como en este caso así que la lectura de hoy muy muy interesante muy profunda y partiva partiva de la pregunta ¿qué lo motivó al escritor a escribir este libro? A publicar estas noticias esta muy importante noticia el concepto. Antes que todo es siempre muy grato escribir la historia del propio éxito compartir cómo se ha llegado los secretos digamos y quindi esto significa también aportar un grande valor a los demás que no tendrán que hacer todo este recorrido todo este desgaste porque ya sabrán lo que ha sido bueno y lo que ha sido menos bueno por llegar a este éxito. Antes que todo aquí Jürgen Klaritz nos nos habla de la de las cinco digamos razones por qué escribió este libro y por qué nos explica esto. Antes que todo quiere que seamos vendedores más productivos y más efectivos. Claro la venta se basa básicamente en los resultados entonces claro producción y efectividad. Luego quiere que hagamos amigos en la venta los mejores y verdaderos negocios se hacen con los amigos a pesar de pausas mentales que nos dicen paradigmas que nos dicen que es mejor no hacer venta con los amigos el contrario lo mejor en negocio se hacen con los amigos y los millonarios todo lo confirman además la venta es algo de noble entonces que mejor que con los amigos luego quiere que aprendamos a gastarnos menos y a producir más y esto gracias a las neuroventas y pone mucho mucho concepto muy interesante porque hay que conocer el cerebro hay que vender a la mente como dice el título y esto por desgastarnos menos y producir más luego también quiere que nos preparemos para frustrarnos menos o sea como digo manejar la decepción que en cualquier venta puede ser normal y disfrutar más porque la venta es algo divertido tiene que ser algo divertido como dice nunca en la vida hagas algo que no te divierta y también quiere que jamás olvidemos de sentirnos orgullosos de ser vendedores pero también cuidado el uso de las palabras porque las palabras tienen mucho poder mucho efecto en el cerebro de cada uno de cada uno de los clientes en este caso entonces habla de la autoestima de la autoestima apreciando lo que estamos haciendo lo que el vendedor hace si tu meta es proteger y servir los demás la venta es la mejor actividad vemos como la esencia del vendedor es muy noble la venta es una actividad muy noble es bendecir a los demás solucionando una necesidad digamos entonces no hay que tener esto esto miedo esta vergüenza de decir yo soy vendedor además hemos entrado un poco en la neuroventa hemos visto conceptos muy muy interesantes y la estructura de la ciencia de la neuroventa porque es una ciencia es para que la gente te compre más rápido y con menos desgaste poniéndole el cerebro feliz digamos entonces tocándole unos puntos porque la venta no es algo de fico o de esquemático es algo más que otro podemos decir biológico también conectado a la cultura de cada cliente la cultura por ejemplo vemos que modifica la respuesta del cerebro de un chino latinoamericano etcétera de lo que funciona por cada cerebro en mi cerebro funcionará una cosa y tu cerebro funciona la otra entonces hay que señalar la cosa correcta y el resumen de todo este capítulo puede ser propio esto que hay que señalar la cosa correcta no hablar demasiado o desgastarse ir directamente al punto y como has dicho tú excelente hay que seguir aprendiendo porque claro aquí estamos hablando de una ciencia entonces me ha encantado este capítulo esta lectura y y damos espacio también a los demás de compartir gracias digita gracias a ti porque siempre lo haces un resumen literalmente magistral para los que quieran volver a ver esta esta grabación aparte que está en facebook está también en youtube entonces le dan link colocan para seguir la página de tocasunayke y aparte colocan unos comentarios porque nosotros leemos los comentarios entonces qué pasa con lo que acaba de decir nuestro magistral Guido con los resumen de verdad Guido tienes un don maravilloso y siempre lo voy a decir entonces qué van a hacer de lo leído extraen el resumen que acaba de decir Guido que está muy potente porque es así muchísimas gracias nuevamente por participar que otra persona le gustaría que aprendieron ustedes tenemos a Luz Estela Suárez Luz Estela los micrófonos son tuyos gracias buenos días no pues hoy de la lectura que aprendí una digamos la cultura es importante conocer la cultura de la persona se le congeló la pantalla a Luz Estela quedó congelada quedó congeladita entonces vemos que también está la mano de ahora sí se te escucha porque se había congelado tu pantalla mi amor ok bueno entonces que disfrutamos que si disfrutamos lo que hacemos lo hacemos con pasión pues se van a lograr muchas cosas por ejemplo el caso del ejemplo que estaban ahí de la persona que trafea y al trafear disfruta gusta entonces debemos hacer las cosas con pasión con gusto divertirnos en lo que hacemos y para venderle a otras personas pues tenemos que conocer la cultura de cada país porque por ejemplo el ejemplo del color rojo no es lo mismo el color rojo para un mexicano para un japonés cierto entonces debemos conocer la cultura de las personas y pues obviamente para venderle a la mujer entonces a ella si le hablamos de tecnología 4K y una vez la vamos a ahuyentar pero si le hablamos de los colores de la buena programación que va a haber vamos a tener la atención de ella entonces es muy interesante la lectura de hoy que lindo tu comentario como siempre también muchísimas gracias Luz Estela en este caso Evelyn vi que en el chat levantó la mano Evelyn la palabra para ti bueno bendecido día para todos los presentes gracias gracias como siempre por permitirme nutrirme de tan importante información y ser parte de este bello hermoso y profesional grupo yo voy a volver a escuchar como bien recomendaste porque bien profundo el tema de hoy se lee fácil pero hay que profundizar allí mi apreciación por supuesto noto que debemos interesarnos algo que ya sabemos pero cuando lo digieres como que la comprensión se expande debemos interesarnos por la necesidad del prospecto del cliente donde qué es lo que realmente le agrada qué le genera comodidad a esa a esa persona y preferiblemente o básicamente muy importante que sea nuestro amigo y si no lo es cómo me hago amigo de él cómo llego a lograr ese feedback ese clic tan importante para es interesándonos realmente por la persona no también pues el tema de la cultura general es importante y centrarnos en brindar un buen servicio yo tengo entendido no sé si estas estadísticas han cambiado que la profesión de venta es la tercera mejor pagada en el mundo en nuestro planeta en primer lugar está el astronauta no todos somos astronautas en segundo lugar el corredor de carreras de auto obviamente pues no todos escogemos esa profesión y el arte de vender porque es un arte venimos de una cultura en donde los diferentes tipos de cierre era lo más importante el cierre agresivo aquí te enseñamos cómo meterle la mano al cliente en el bolsillo etcétera y no volvemos a lo básico las relaciones personales tú como persona cuánto me interesas qué te puedo dar el servir servicio al prójimo gracias gracias a ti por por esa pasión con que con que hablaste hoy también me trasladé cuando estábamos anoche que puse en práctica eso yo lo he leído yo no había llegado al capítulo de hoy porque hoy lo leí y no había llegado y tuviste los resultados de ayer que automáticamente cambió cambié el discurso y el cierre con esas dos personas que eran dos tipos de cultura ¿lo recuerdas? si me permites cruzó por mi mente inmediatamente solo que me cohibí de expresarlo me acabas de abrir la ventana sí fue magistral te hago un reconocimiento público en este momento me quito el sombrero cómo empatizaste con esa persona te interesaste por su gastronomía por su cultura por lo que le rodeaba físicamente en ese momento y después de casi media hora de comunicación con la persona que quedó tan fascinada y agradecida tan motivada por tu atención por ese feedback que lograste esa empatía fue que lograste lograste no fue que pasaste a la parte de comercialización a mostrarle a mostrarle el producto como tal pero realmente todo lo que leíste hoy fue justamente la experiencia que vivimos anoche con gratulección de Yixa de verdad es mucho es mucho lo que aporta gracias mi muñeca primeramente las gracias para el creador y segundo que estoy muy agradecida que agarré esta profesión de las neurociencias tenemos a Álvaro Álvaro levantando la mano desde Colombia los micrófonos son tuyos Álvaro aló qué tal buenas cómo les va a todos los presentes bueno en líneas generales estoy aquí un poquito como muy activo con la cuestión de las ventas bueno como primera medida uno tiene que definir yo digo a las personas en general porque yo capicito gente para ventas en los departamentos comerciales por ser consultor empresarial bueno ahorita en este momento estoy desarrollando un modelo de negocios para ventas para una compañía que oficializamos aquí en Colombia que se llama Global International Mall de comercio electrónico y obviamente usted ya tiene que cambiar un poco el concepto de ventas porque ventas por internet sí entonces digamos ahí hay que hacer unos otros cambios dentro de las neurociencias siempre es la misma es la básica ahora definiendo uno vender ¿qué significa ventas? ¿qué significa vender? usted en el origen de la venta la etimología de la palabra significa que usted vende necesidades usted las ventas son intercambios de necesidades que las necesidades las tenemos todos los humanos y al tener todos los humanos necesidades los intercambiamos por valor en una época era la época del trueque usted tenía sal yo tenía maíz entonces intercambiamos bueno pero para que en realidad esa necesidad tenga un impacto directo digamos ahora que yo tengo que asesorar a esa empresa en la venta por internet ¿sí? básicamente uno tiene que tener en cuenta otros factores no los factores tradicionales o igual cuando hace usted ventas por catálogo son otros factores entonces en eso uno tiene que hacer una adaptabilidad y yo estoy pensando cómo presentarle a esta compañía todo lo todo lo que son los valores más importantes en esa venta que es la venta en línea y mirar la importancia de el juego de palabras que activa la mente porque ahí hay dos cosas que están en juego las imágenes que usted recibe o sea lo que son el mundo digital y visual con el color igualmente con las palabras que activan la mente porque usted tiene que dar una reacción porque la gente no tiene no tiene no tiene una oportunidad de ver un vendedor porque el vendedor está escondido en una pantalla y no tiene contacto con el producto no lo puede oler no lo puede tocar entonces hay varios sentidos que usted los tiene inhabilitados entonces por eso decimos que ahorita vender por las redes sociales no es lo mismo que vender como tradicionalmente estamos hablando entonces hay que hacer una modificación bueno con eso es mi aporte y gracias a todos los presentes un abrazo para todos gracias Álvaro muy buena información te agradezco tu comentario para el aporte de lo que estamos escuchándote y también porque esto trasciende y te agradezco también que cada vez que vayas a aportar hables de las personas no directamente porque le estás hablando al cerebro cuando le dice usted que usted usted y cuando le dices al cerebro mi cerebro está creyendo que estás hablando conmigo como que me está censurando de la manera que debo o no debo de hacer algo entonces en PNL neurolingüística para que no para que no queden los oyentes esa información que va directamente usted usted puede generalizar a saber las personas están acostumbradas o las personas y en mi caso yo lo aplico de esta manera puedes ponerlo como sugerencia para porque yo tengo aquí una malla que protejo todo lo que otro dice para que mi cerebro no agarre esa semillita y forme maleza gracias por tu aporte nuevamente en este caso tenemos a George que George es un vendedor número uno en century 21 George ¿qué pudiste aprender en el día de hoy con esta parte maravillosa de este maravilloso libro? bueno de verdad primeramente quiero darle gracias de verdad por la invitación a este maravilloso grupo darte de verdad de verdad no tengo palabras como agradecerte de Yexa esta invitación y fue como dijo Evelyn magistral de verdad tu forma de interactuar el día de ayer lo comprobamos estuve presente y doy fe y te agradezco de verdad de que lo que lo que vamos aprendiendo lo vamos colocando en práctica o por lo menos tú lo pusiste en práctica y lo evidenciaste donde podemos validar que esta es una información muy importante muy valiosa y de verdad no tengo palabras para agradecer este grupo que estamos representando y para mí esto esta información de este libro como dijo Evelyn la voy a repasar nuevamente te voy a seguir en el grupo de youtube para volverlo a escuchar porque de verdad es magistral de verdad de Giza gracias este Guido de verdad Guido este fue la persona que hizo el resumen cierto y el de verdad o sea no tengo nada más que agregar de verdad Guido me quito el sombrero también maravilloso tu resumen de verdad este como dijo de Giza voy a tomar nota y voy a volver a ver la información en su canal de youtube y voy a tomar nota de verdad gracias de verdad mi gracias número uno en centro de 21 hay un detalle importante exactamente en dos minutos están invitados para mi primer millón que Guido va espectacularmente ahí nos vemos nuestro querido Guido bendiciones y nos vemos mañana para la siguiente lectura véndele a la mente y no a la gente es a la mente bendiciones bendiciones a estar pronto chao